Bueno, un emprendimiento familiar y bueno, para traer la idea de que puedan degustar distintos fiambres y productos artesanales. Bien, ¿trabajan con todos fiambres de la región? Fiambres de la región, sí, bueno, los productos paladines y también toda la línea paladines, ambulesas, fiambres, pastas. Bien, es una iniciativa interesante, vemos también que hay productos frescos, bebidas. Sí, de panadería también. ¿Los vas a estar atendiendo vos? Sí, sí. ¿Los horarios comerciales cuáles son? De 9 de la mañana a 12 y de 4 y media a 8 y media. Perfecto. ¿La dirección cuál es? Presidente Perón 614.